Tras el error del mes pasado, cuando la Mancomunidad de Aguas de Municipios Conindantes de los Embalses de Entrepeñas y Buendía no fue invitada a la reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase, lo que consideran difícilmente comprensible, ahora han vuelto a ser invitados oficialmente a la sesión de febrero, donde volverán a tener voz pero no voto. Los ribereños temen que se volverá a aplicar el mismo criterio, trasvase máximo, eludiendo el sentido de estas comisiones, justificar si realmente hiciera falta y conviniese un trasvase, siempre el mínimo justificable, no su aprobación por decreto. A nadie escapa que el mar menor está a punto de volver a colapsar, lo indican incluso las imágenes por satélite que ha facilitado la NASA esta semana, ha explicado Francisco Pérez Torrecilla, vocal de la Mancomunidad. Si el Ministerio de Transición Ecológica quiere, como manifiesta, actuar en origen y no como ellos mismos indican a final de tubería, deberían hacerlo literalmente cortando el flujo que alimenta las más de 10.000 hectáreas de regadío ilegal, más todas aquellas que lo fueron desde 1986, aunque posteriormente se regularizasen.